¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a la segunda edición de Un Vecino Inferno de Madal. Nos habíamos quedado que nos habíamos pasado el primer episodio de la temporada 1. Y ahora, pues nada, vamos a continuar. Es domingo por la tarde. Bueno, en realidad es sábado, pero bueno, estoy impola. Lo que significa que el vecino estará probablemente repantingado viendo la televisión, disfrutando de la cervecita o cervecitas de rigor. De tanto en tanto se arrastra a la nevera para rellenársela. ¿Cómo narices va a poder Paco hacerle jugarretas? Cada cosa a su tiempo, piensa Paco, mientras se cuela en la casa del vecino. Vale, pistas. Estad atentos a los pensamientos del vecino. ¡Seis jugarretas! Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a ver. ¡Chan, chan, chan, chan! Un vecino infernal en hora de televisión. Un serrucho. A ver, vamos a ver qué movimiento se hace. Se va a por cerveza. ¡Uh! Vale, vale. Dale ahí. Vente aquí al baño. ¿Qué tenemos aquí? ¡Uh! ¿En serio? Corre al baño que va... Eso, o sea, corre al armario que va a ir al baño. Ahí le quitan el rollo de papel. Efectivamente, va por aquí. ¡Ah! 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 ¡Cuál es la pierna con el sofá! ¿Dónde va? Vale Esto va a ser gracioso A ver Hola Oh dios, tiene que sonar ¿Me voy a partir el sofá? Oh, espera, espera Viene para acá Vale, desde por aquí A ver No puedo hacer nada con esto No hay más en la cocinera, ¿no? Vale Coge algo de la nevera, Paco ¿Qué tenemos? Casi me pita Vale, ahora sí Vale ¿Podemos usar esto con esto? No Y si pongo el huevo aquí ¿Se puede hacer eso? ¿No? Vale Vale, vale Queda en el botiquito No, 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 no Ah, mierda Con lo bien que iba Volver a empezar No pasa nada Vale, esta vez sí A ver Hora de televisión Vale Venga Esta no te escapa Chato Coge el rollo ¿Qué hay? Ah, el laxante Claro Vale El huevo ¿El huevo qué? ¿En la nevera otra vez? O sea, en el microondas No se me ocurre otra cosa A ver Coge esto Aquí viene ya Míralo Venga Venga Cuando vaya al baño Tengo que aprovechar Para hacer lo del sofá Es que cuando sale del baño No Cuando sale del baño Va por aquí Qué narices Venga, corre Al baño ¿Con qué se limpiará Si no tiene papel? Ven aquí Ven por aquí Corre Paco, corre Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí Respira Hombre De todos lados Vale Aquí quiero el rollo de papel Digo ya ¿Qué es el papel higiénico? Genial Vale ¿Ahora qué? ¿Qué tengo que hacer con el papel higiénico? La tele Vale Vale Así no Claro Ya lo ha arreglado Venga También El botiquín ya lo he cogido ¡Es el bate! Atascarle el bate Ven aquí Ven aquí, Paco Ven aquí, ven Ven Aquí tenemos un minuto y pico Y se nos acaba el tiempo Vamos, corre Vete Atazcalo, venga Dios, pero que le ha hecho el bate Venga 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 Corre Venga, corre Joder Bébete la cerveza Que se me acabó el tiempo ¡Ah! Venga Ahí va, ahí va, ahí va Pero es que gracia le va a hacer con el relax Antes de llegar al baño y ver eso ¿Qué tal? ¡Dios! ¡Ah! Sí señor Oh, es el cumpleaños del vecino en el siguiente ¡Qué bueno! Bueno ¿Qué os parece? Sigo ¿Un capítulo más? Venga, vale Vamos a ver Pista A veces viene bien cambiarle la rutina al vecino con alguna jugarreta Mínimo un 60% 6 jugarretas Es el cumpleaños del vecino y siempre lo celebra con su mejor amigo Él mismo Sopla las velas si se desea a lo mejor De vez en cuando le echo un vistacillo al buzón Para ver si alguien le ha enviado una tarjeta de cumpleaños o algún paquete Vaya manera más espantosa de celebrar el cumpleaños Poco decirle a hacerle a su vecino una visita amistosa Venga Oye, si hay alguien en ese cumpleaños Mientras ve este vídeo Pues Felicidades ¿Qué me da la tarjeta de cumpleaños? ¡Venga! ¡Luis la tarta! ¡Sorpresa! ¡Se cumpleaños! ¡Venga! ¡Alar! ¡Alar! ¡Qué tal! Otras, todo lo que... Veníte aquí a ver qué queremos. Seguramente a cargar a tus bolestas para celebrar el día. Un ratador... Y una ratonera. Uf, uf, uf. Abre el buzón, ¿no? Nada. A ver, y luego se va por el mismo sitio. Vale, pues vamos a meterle fuegos artificiales en el buzón. ¿No? Vale. Vale, vale, vale. En el váter, ¿en dónde? Ah, vale, qué huevos en la tarta. Uf, lo malo es que... Ahora solamente está ahí. Vale, o sea que tendré que ir por el otro lado. ¿Está bien? Ah, vale, tengo que meterlo en la caja de velas. Vale, la nevera... La tele apagada... El rollo de papel... Vale, aquí cojo el rollo de papel. ¿Pero el botiquín? ¿No? Ah, vale. Uh. Vale, tenemos jabón. Tenemos jabón, rotulador, papel higiénico, ratonera... Tipos artificiales. Ahora bien. Primero que nada... Pinta la foto. Que rollo de papel higiénico. No, no, no. Que rollo de papel higiénico. Que rollo de papel higiénico. Que rollo de papel higiénico. A ver si va a cambiar la rutina. Va a ir para el salón y me pilla. Sigue yendo a ver el buzón, ahora que no tiene tarta, ¿qué vas a ver? Ah, entonces ha que ir al baño o al salón y ver esto Ah, que vuelve, muy bien, estupendo ¿Qué puedo hacerle? Y sigue yendo a saber las cartas, vale No sé nada, vamos a hacerle la misma A ver Sí, con los pelos A ver Ay, un susto Joder, creo que venía Una ratonera Ah, me puedo meter solo en el buzón La ratonera, el papel higiénico, absorbente Absorbente No, no, el buzón No, 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 el buzón Vale Esto Ah, el jabón No, tampoco Aquí, Paco, meto la ratonera en el buzón Sube para arriba, que tenemos que hacerlo del huevo en el microondas ¿No se cansará de la misma broma? Dios, que cabreo ¿Ahora qué? Una tirita... ¿Y por qué ya no...? ¿De dónde va a entrar? Tiritas, ¿eh? Ah, ¿ya? ¡Está acabando el tiempo! Que rabia, querría volver a empezar y hacerlo otra vez Bueno, pues nada, supongo que lo dejaré aquí Y ya la reales y eso Se puede volver a hacer, ¿no? Vale, ese es mi récord, vale, si puedo volver a hacerlo Bueno, esto... Ha sido el vecino infernal Es que me están dando ganas de hacerlo otra vez Está gracioso, un juego me encanta Pero bueno Esto... Ha sido todo, supongo Es que no puedo dejar nada a medias, hombre Ahora que sé lo que tengo que hacer, tardaré menos Venga, vamos a darle caña al vecino Venga, va Venga, va Hola, sí, soy Paco Jeje Pésate eso Corre Corre, 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 corre Oh Wow Un poco falta Que nadie te ha mandado nada, venga Venga Vente para acá, coge el rollo de papel Coge el rollo de papel Coge el rollo de papel Coge el jabón ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Mezclar el papel higiénico con el jabón? ¿No? Claro, eso no va a ir, no va a ir ¿Qué tengo que meter en el botiquín? Mira el batería Tiene un desagüe muy estrecho Vale A ver La planta, nada La tele, nada ¿Y el piano? Tampoco No ¿Dónde va, eh? Ah, vale La verdad es que ahora la audiencia va a subir, eh No No Pues tú, que le va a dar un impacto ¿Higiénico con la tarta? Uy, uy Es que nos ocurrirá algo ahora, espera Oh Oh Susto, bueno, a ver ¿Qué hacemos con esto? No No ¿Qué tengo que hacer? Quedan dos jugarretas solo ¿Pero cuál es? No Ojalá, no sé No 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 era más patonera, ¿no? Vale Vale Este ya salgo El revistero este me tiene... Vale No se fue nada No se fue nada Este nada Se salió por la cocina y abajo No se fue nada No se fue nada No se fue nada No se me ocurre El teléfono El teléfono, nada La cajonera No se fue nada 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 Y... Eso, comentar Decirme qué puedo hacer con el jabón y el papel higiénico No lo sé No se me ocurre Pero bueno La próxima vez seguro que me sale Ya Nos vemos en la próxima edición ¡Olega etuna! Bye bye ¡Gracias y hasta luego!